Te han hecho ofertas hace mucho que no lo hace se agotó ese periodo se dieron cuenta que ya no Sí, quizás cuando yo era más joven, sí, me hicieron ofertas, pero después de un tiempo no ¿Cómo eran? ¿Económicas? Económicas o facilidades para alguna cosa que la gente entendía que uno estaba buscando o que tú podías necesitar o invitaciones Yo soy de los pocos periodistas que no he aceptado invitaciones a viajes financiados por nadie Me decía un ejecutivo de una cadena hotelera que durante años yo fui presidenta del Premio Nacional de Periodismo de Turismo Que yo era la única persona que no había aceptado nunca una invitación y a mí me correspondía, yo no porque eso es Pensar que después ese hotel se le va a quemar una chimenea y yo voy a tener que estar razonando si debo hablar de eso o no Yo me lo economizo, yo no voy y eso es una consideración personal ¿Y cómo suelen llegar esas ofertas? ¿En efectivo? ¿En propuestas de trabajo? A mí una vez me mandaron un sobre de dinero en efectivo que a mí me sorprendió mucho, yo no sabía que eso pasaba Cuando lo abrí, era un sobre Manila, yo no sé qué cantidad de dinero era porque yo no la conté y lo iba a devolver Y es un favor que le debo a un querido compañero que murió ya, que cuando yo iba a llamar al mensajero para devolverla, para devolver el sobre Él me dijo, ¿y tú crees que él lo va a entregar? Y lo reflexioné, ¿verdad? Porque ahí no había carta de acuse de recibo Naturalmente Entonces me quedé con el sobre y se lo devolví a la persona que lo había enviado con una carta Y esa persona le pidió al dueño del lugar donde yo trabajaba que me votara ¿Y te votaron? No, no me votaron ¿Hay medios y grupos empresariales, dueños de medios, más, menos complacientes con el poder que otros? Bueno, yo no sé Yo extrañamente respeto a la mayoría de los empresarios con los que me ha tocado trabajar En el caso del grupo Corripio, donde yo trabajé mucho tiempo Yo digo públicamente que incluso valoro que Dios le dé a Pepín Corripio muchos años Porque Pepín es un hombre respetuoso absolutamente de las personas Alguna gente me va a decir, pero en el grupo Corripio hay gente así Bueno, yo supongo que tan respetuoso es de quienes hacemos un ejercicio decente Como de quienes no lo hacen Pero nunca me pidió la más mínima complacencia con nada Y lo propio me pasó en CDN, donde yo trabajé 10 años Nunca, 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 nunca me dijeron absolutamente nada Y el que me contrata a mí es a su cuenta y riesgo ¿Cuál es el momento de mayor presión de tu carrera? ¿Cuál ha sido? Yo creo, sin duda, que el momento de más presión, o que yo sentí más presión Probablemente por la edad, porque después que uno pasa cierto tiempo Ya sabe que muchas cosas pueden pasar Fue la noche de las elecciones de 1990 Cuando aquel famoso apagón que dio paso a un fraude electoral En que estábamos trabajando en la Junta Central Electoral Entonces se constituía una cadena nacional controlada por la Junta Yo estaba trabajando en esa cadena, que era un monopolio informativo Pero cuando se paralizó todo, se dejaron de contar los votos Y nadie sabía qué iba a pasar Ese limbo, esas tres, cuatro horas En las que de alguna manera uno estaba vinculado a lo que estaba pasando Porque estábamos trabajando ahí Éramos parte de un equipo que fue contratado para eso Yo creo que fueron mis horas de más angustia Sobre todo porque, por un azar de la vida Porque fue puro azar Yo tenía, en la Junta Central Electoral Crearon unos pases con determinados accesos Y a mí me dieron un pase que me permitía transitar Absolutamente por todas partes Entonces, ese pase de acceso que me permitía salir del área de prensa Entrar a las oficinas de dirección, al centro de computo Me permitió a mí ver realmente lo que estaba pasando ¿Qué estaba pasando realmente? Bueno, se estaba cocinando un fraude electoral Yo recuerdo que a medianoche Juan Bolívar, que también estaba allá Me dijo, estábamos Juan Bolívar De Teleantilla o de Uno Más Uno en esa época Habíamos, creo que cuatro personas Juan Bolívar dijo Vámonos, el único programa que va a salir mañana es Uno Más Uno Porque los únicos que sabemos lo que está pasando Somos nosotros Y nos fuimos, y al otro día solo salió En la mañana Uno Más Uno ¿Los demás no salieron a la Aérea? No, porque había una cadena y ellos no sabían que se iba a romper Como nosotros estimábamos que iba a pasar Y al otro día todo el mundo tenía música ¿Y luego del comentario en Uno Más Uno, qué pasó? No, no pasó nada El país pasó tres o cuatro días esperando que se reanudaran Creo que fueron tres o cuatro días, yo no recuerdo O si fue en la noche siguiente que se reanudaron los cómputos Ya con el triunfo del doctor Joaquín Balán Tengo un ratito pensando cómo formular una pregunta Y voy a hacer Yo te ayudo, que yo sé de eso Ah, sí, mejor Mira, yo quiero preguntarte ¿De qué vives, pero no económicamente? Porque hay gente que dirá Con tanta presión Con tanto secuestro De los medios, por decirlo de alguna manera Con tanta Con tanto poder de frente ¿De dónde ha la aire, Altagracia Salazar? ¿De qué vive? ¿Cómo vive la palabra? Sí, ¿cómo yo vivo? ¿Cómo hace el trabajo con gusto? ¿Qué le da la idea? Lo primero es que yo no tengo ninguna presión Absolutamente ninguna Para mí es como si no existiera Y eso es fácil ¿Por qué? Y eso es fácil porque yo creo que Yo nunca en mi vida Y quizá por eso yo soy una mujer soltera De 58 años He hecho lo que otro quiere que yo haga Nunca, nunca, nunca Yo no recuerdo nunca haber hecho lo que otro quiere Y yo sé identificar lo que otro quiere Y si lo que otro quiere Es que yo me sienta victimizada Se equivocó Yo soy una ganadora Y si hay alguien que está convencida De que es una ganadora Y que yo estoy defendiendo Lo que tiene que ganar Ese soy yo Entonces yo no tengo mortificaciones De ningún tipo Ni sufrimiento Ni dolor Yo vivo con intensidad Haciendo lo que yo creo Y lo que yo quiero Así que el que crea Que yo estoy sufriendo Tiene que cambiar el mecanismo Porque yo no lo estoy sufriendo Yo hago mis viajes Sola Y lo digo Para el que se anime A mí lo que me gusta es la carretera Las orquídeas Y los libros Como las orquídeas son caras Yo aprendí a cultivarlas Y tengo miles para regalar Y los libros Gracias a Dios Y a la tecnología Ya son más baratos Además después que uno engorda No le regalan blusa Ni pantalones Ni cosas Te regalan carteras Y libros Y problema resuelto Y problema resuelto ¿Hay algún truco Para ser tan libre? Tan emocionalmente libre Porque no solo Económicamente libre Tan emocionalmente libre Yo no sé Yo pienso que Naciste así Tú siempre has sido así Yo siempre he sido así O sea yo no Yo nunca me he sentido atada Más que a los afectos Hay gente que cree que yo soy de piedra O que no me imagina En determinadas actividades Yo recuerdo una compañera querida De mi carrera Que trabajó toda su vida en sociales Yo siempre hago el cuento Porque ella estuvo durante semanas Llamándome para eso Que fue a casa Y me encontró bordando Y entonces ella dijo ¿Y tú borda? Ay bien que yo bordo Y me pongo a dame coba ¿Verdad? Y me dice Es que nadie va a pensar Que tú coges una aguja Para bordar Digo yo bueno Eso es El problema del que no La gente no te imagina Ni tierna Ni calma Ni buena cocinera Ni buena bailadora A mí me pasó algo similar Con Marino Zapete Yo me crié viendo su programa Y cuando le conocí en persona Él tiene un trato tan tierno Tan cercano Tan dulce Yo dije no Pero ese no es Ese no es el del programa Tan 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 fuerte Sí pero es lo que te digo Es que Partir de la idea De lo que tú proyectas Como tu ejercicio profesional En los medios de comunicación La Los medios construyen Lo que se llama un imaginario Igual que construyen Un imaginario social Construyen un imaginario individual Cuando los medios Construyen el imaginario social Le asignan valores A determinados aspectos De la sociedad Cuando construyen el imaginario individual Tú eres de esta manera Entonces Te asignan Determinados roles Entonces Eso le pasa a Marino Me pasa a mí Y supongo yo Que le pasa a mucha gente O no sé A cuánta gente le puede pasar ¿Qué viene ahora Con tu carrera? Yo trabajo todos los días Este tiempo En que he estado Formalmente Fuera de los medios diarios Porque yo sigo haciendo jornada extra Igual que hace Veintitantos años Con Juan Bolívar Simple y llanamente Me permitió descubrir La comunicación alternativa Y me encanta decirlo así Así Porque esa fue mi tesis de grado La comunicación alternativa Te dio la razón el tiempo El tiempo Treinta y tantos años Casi cuarenta años después Me dio la razón Y es posible La comunicación alternativa Y todos los días Yo he ido aprendiendo algo Y viable Sí, viable No dice Bueno No dice que no voy a volver A los medios tradicionales Claro que sí Pero mientras tanto Ha sido un ejercicio De construcción colectiva De crear una comunidad Que yo lo planteaba Hace cuarenta años Pensando En el mimeógrafo En la obra de teatro Pero en ese tipo de cosas Jamás en la vida Pensé en YouTube O en Facebook Live O Periscope O todas las cosas Que están pasando ahora Pero en línea general Es la misma cosa Es tener una voz alterna ¿Las redes y esos medios Dejan más ventajas Que desventajas O lo contrario? Yo no Igual que a los seres humanos Son una cosa Que son una plataforma Que tú usas No son ni buena Ni mala La ventaja Siempre es Lo libre Que pueden ser Desventajas Como dijo Humberto Eco Hay una cantidad De gente Que se considera Con Con el valor O con las posibilidades De De enfrentarte En las redes sociales Y eso es parte De la democracia De las redes Yo tengo una desventaja Aún utilizando La prensa alternativa Y es O los medios alternativos Que yo estoy obligada A ser profesional A veces la gente Me manda Te mandé ese video Y yo no lo coloco Y yo digo No, el problema Es que yo Tengo que ser profesional Aunque yo esté Transmitiendo a través De Facebook Yo no soy una comediante Yo soy una periodista Profesional Y tengo que Actuar Dentro del esquema Alternativo Como una profesional Eso es una desventaja Porque la gente Pone cualquier cosa Y yo no puedo hacer